Entonces, en la clase de hoy, chicos, vamos a ver un laboratorio que les permite experimentar en la práctica las operaciones de matrices que vimos en la clase previa, principalmente. Es súper importante esta clase, es como una de las claves porque todo tipo de animaciones que ocurren después, o interacciones, tienen que ver con estas matrices. Entonces, desde el momento en que abandonamos nuestro escenario estático y queremos que las cosas se muevan, y finalmente interactúen, provoquen una especie de gameplay en los objetos, necesitamos hacer esta manipulación de la geometría. Esta manipulación la logramos a través de estas matrices de transformación. Voy a necesitar, chicos, que me digan entonces si con esa instalación de la librería se les solucionó el problema. ¿Ahora funciona? Sí, profe. Ahora sí. Súper. Ok. Ya. Si les da warnings, igual tienen los warnings para ver cuáles son, pero no debían ser tan graves. Entonces, ahora ustedes lo ejecutan, y ya se han dado cuenta que sale, bueno, sale un triángulo de colores. Un bonito triángulo. Entonces, hoy día, nos vamos a enfocar más en las transformaciones que les vamos a hacer al triángulo, más que en hacer algo más elaborado que un triángulo. El triángulo ya es suficiente. De hecho, eso es lo mejor por ahora, porque ya con un triángulo nosotros podemos ver el efecto de las transformaciones. Y así nos enfocamos en las transformaciones hoy en día. Y para otro momento quedará la combinación de transformaciones con elementos geométricos más complejos. Estamos como a un paso, chicos, de... Yo creo que estamos a una semana. Probablemente en la semana siguiente vamos a pasar a tres dimensiones. Entonces, esta es la última clase. 2D. Así como... Ya para que sepan que viene lo tridimensional, que es bastante más entretenido. Bueno. Entonces, veamos qué es lo que tenemos por hoy día. Tenemos un laboratorio. Ok. Donde, bueno, aquí hay un poco de... de documentación a nivel de programación de matrices. Y acá está la guía de ejercicio. Tiene cinco ejercicios. Entonces dice, para el siguiente ejercicio, utilice transformaciones con matrices y apóyese de las funciones provenientes de la librería GLM. Esta librería GLM que ustedes acaban de instalar, les va a permitir manipular matrices sin tener que crear estructuras de datos nuevas, sin tener que hacer su clase matriz, ni nada de eso. Así que olvídense de todo eso. Ustedes llegan y las usan. Son usuarios de las matrices. Ustedes son usuarios de las matrices y son usuarios ahora de las operaciones de rotación, traslación, escalado, incluso. Ok. Entonces estamos... Hoy día vamos a estar a un nivel bastante cómodo de abstracción. No vamos a... Tienen que hacernos cargo de todo lo que pasa cuando dos matrices se multiplican. No van a... Tienen que multiplicar un producto matrice. Le estoy al tiro diciendo las cosas que no van a tener que hacer como para que entiendan lo que sí van a tener que hacer en fondo. ¿Vale? Entonces lo que vamos a tener que hacer es en fondo usar estas funciones que se nos entregan. Les repito, es bastante cómodo desde el punto de vista del nivel de abstracción en que estamos. Estamos bastante arriba hoy día. Bastante más de incluso de las que las veces previo. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primero. Dice, el primero no es tan fácil, pero se puede ir gradualmente. Dice, mover el triángulo por una ruta rectangular. O sea, por lo tanto, lo que querríamos es que al ejecutarlo, este triángulo se vaya a la derecha, después se vaya para arriba, después a la izquierda, después abajo, después a la derecha, y vaya haciendo así como un loop. Que ahí vaya viajando en forma rectangular indefinidamente hasta que cerremos el programa. Atrás, si ustedes se fijan, atrás, eso que está lleno de texto es una ayuda simplemente. Una ayuda a nivel de debugging para que ustedes vean qué posición tiene el triángulo, qué nivel de escalado tiene y qué nivel de rotación tiene. Cada uno va a ser útil a medida que vayamos avanzando en la guía de ejercicio. Entonces, vamos a partir con los primeros pasos. Entonces, mucha atención a cómo uno comienza. Porque así uno va a comenzar en muchas otras situaciones. Entonces, prestemos atención al código primero. Bueno, primero que todo, tienen, hay varios, tenemos varios includes que son los de, los que conocemos de laboratorios pasados. Tenemos un trío de includes nuevos que son estos de ahí. Entonces, esos tres tienen que ver con la librería GLM, justamente. Y son los que nos van a ayudar a poder programar de manera cómoda hoy día. La otra novedad que tenemos es que ahora el VAO está empaquetado en funciones. Por lo tanto, eso, ¿se acuerdan todo ese código que teníamos que hacer para crear el VAO con sus VBOs dentro? ¿Que se iban como 50 o 100 líneas de código en eso? Ya. Ahora, todo eso está modular. Tenemos funciones. Función generar VAO, función generarevo, función generar VAO. La primera era generar VBO. Disculpen. Entonces, estas funciones ahora se utilizan. Desde el main nosotros llamamos ellas y toda esta cantidad de código ya nos va a aparecer es un alivio. Y así va a ser en el curso, chicos. Cada vez, de hecho, parabógicamente, los códigos main de los primeros laboratorios van a ser mucho más engorrosos que los códigos main de los últimos laboratorios. Pero los últimos laboratorios van a tener toda esta jerarquía de códigos y funciones y archivos. ¿Ok? Donde está todo mejor ordenado. Esa es la gracia. Bueno, algo que quedó aquí como por temas de que no era tan relevante la geometría hoy, el don de ubicar los puntos era esto. ¿Ok? Que tenemos aquí tres puntos, ¿ya? Tres coordenadas en el fondo, en el espacio, para definir un triángulo. Entonces, ahí está la regla de los points. Luego tenemos tres colores, fíjense, que también los vamos a ocupar hoy día. ¿Ya? Yo no voy a hablar mucho de los colores hoy, pero sí decirles que ya teníamos colores de la manera correcta, podríamos decir. De una manera que es escalable para la GPU. Y lo otro que tenemos son los índices, los famosos índices. Bueno, acá estamos formando un triángulo 0, 2, 1. ¿Ok? Cuando estamos diciendo 0, o sea, claro, 0, 2, 1, o 0, 2, 1. Habría que ver dónde parte el primero. O sea, la primera coordenada parte en 0, 3, 0. ¿Ok? Y la otra es menos 3, menos 3, 0. Entonces, el triángulo está así como 0, 2, 1. ¿Ok? O 0, 1, 2. Es el orden de los vértices. Ya. Fíjense acá. Aquí. Creación del VAO. Así de sencillo. Fíjense. De hecho, ni siquiera tenemos que llamar a gen EVO y gen BBO. Simplemente llamamos gen VAO. Porque gen VAO, dentro, llama a gen BBO y gen, bueno, gen BBO también para el color, y después gen EVO. Entonces, como dato, como noticia, dato extra de la clase de hoy, que no, paréntesis, el color se indica por vértice. Se puede indicar por vértice. Entonces, uno forma un listado de colores que va uno para cada vértice, en correspondencia, uno con uno. Así que si uno tiene un millón de vértices, y uno quiere definir el color de cada vértice, tendría que tener un millón de valores RGB, ya cada uno para cada vértice que le corresponde. Y eso es otro BBO. Y después tenemos el EVO, que son los índices, que va asociado a los vértices. Recordar eso. Ya. Ok. Ahora, hoy día el enfoque no es tanto hablar del VAO, del EVO y del BBO. Entonces, eso va a ser suficiente por hoy. Después tenemos la creación de los shaders, que veámoslo como una caja negra, esta compilación, y de hecho yo prefiero que la hagamos como caja negra, prefiero que entiendan mejor cómo programar el shader, más que cómo compilarlo. Y acá, acá, bombos y platillos, aquí es donde tenemos que prestar atención, porque acá comienza el uso de GLM. ¿Ok? Entonces, primero que todo, GLM tiene un ambiente, les ofrece un ambiente de funciones que están con el prefijo GLM, un namespace en realidad, namespace se llama en C++, GLM 2.2. Entonces, todo lo que sea GLM, todo lo que pertenezca a GLM, hasta una matriz, desde una matriz hasta una función, hasta un vector GLM, va a tener el prefijo GLM 2.2. Y después de eso, entonces vienen las cosas que ofrece. Si nosotros queremos crear una matriz de 4x4, entonces ocupamos el tipo de dato MAT4. MAT4 va a ser esta matriz, que la llamamos MAT. Y la vamos a crear como una matriz de MAT4, ya esto es como valga la redundancia, inicializada así, con un puro 1. ¿Qué significa que esté inicializada con un puro 1? Que está inicializada como matriz identidad. Eso se entiende como matriz de identidad. Por eso tengo que decirles que es así. No es que se vaya a llenar de 1, que eso no sería la identidad, sino que va a tener 1 en la diagonal, Va a ser tal cual como la identidad. Y bueno, por ahora tenemos la identidad, luego acá tenemos, esto es conectar variables shader, ¿se acuerdan? cuando nosotros hacíamos get uniform location, y con acá indicando el nombre de la variable que queremos ir a buscar al shader y la ponemos como texto, entonces esto es como una especie de conexión día texto, como bien arriesgada en el fondo, desde el punto de vista de la programación, porque como hacer machear un string con un string para encontrar una variable en otro código y si ustedes van al vert, si vamos a ver, a visitar los shaders, van al vert, ustedes van a ver que hay un uniform que efectivamente se llama matrix y es el que va a conectar desde el código set, ¿ok? así que ahí estamos conectando con la matriz, si les van saliendo dudas chicos, lo mejor es que vayan preguntando al tiro, para que esa duda les permita que resuelta antes de que vengan cosas más adelante, así que pregunten más, pueden levantar la mano también, tengo abierta la lista de participantes, ya, entonces esto tiene que ver con conectar el location de la variable, que ya lo habíamos visto, acá hay unas cosas que tienen que ver con las las caras que están ocultas, ya que por ahora no le vamos a prestar tanta atención, pero esto sí es importante, ahí, eso, que se está diciendo, recuerden que las caras tienen una, tienen un frente, ¿ok? entonces aquí se está diciendo que el frente de la cara va a ser cuando la cara está definida contra el reloj, contra el clockwise, por eso sale CCW, por lo tanto, por eso que es importante, porque por eso entonces que los índices se han definido contra el reloj, para que la cara sea visible, de lo contrario, si nosotros ponemos, digamos, andamos volados un día, y escribimos los índices 012, de hecho, así como en orden numérico nomás, nos va a quedar como en el orden del reloj, en este ejemplo, y probablemente no se vea, se va a ver transparente, no se va a ver nada. y luego, chicos, pasamos, luego pasamos al loop del render, y el loop del render tiene estas, alrededor de cinco cosas importantes, esto primero pueden ignorarlo, eso lo voy a poner acá, por ahora tiene que ver simplemente con, para poder calcular los FPS de la ventana, que por ahora no nos importa tanto. Esto sí, esto tiene que ver con limpiar la ventana, recordemos, limpiarla del frame anterior, si no se empieza a acumular todo, todo lo dibujado. Y acá, acá tenemos preparado una zona del código para que nosotros podamos actualizar las matrices de transformación, que nosotros queremos mover el triángulo, y acá se está dibujando el triángulo. Ahí. Entonces, estas instrucciones de dibujado no las vamos a cambiar, lo que vamos a hacer es cambiar antes, fíjense que acá qué se está haciendo, fíjense, se está creando la matriz Model Matrix, ¿se acuerdan la que vimos en clase? Es como la que define las transformaciones que van a venir codificadas, y esa Model Matrix, por ahora, como el ejercicio está sin hacer, viene con la matriz de la identidad, que es bien poco útil, y esa matriz de identidad se va a enviar al shader, fíjense, aquí como Unifor, por lo tanto, el shader, ¿qué hace? Recibe la matriz, igual que en clase, igual que la clase pasada, va a multiplicar la matriz por el vector, para generar un nuevo vector, que es el vector transformado. una nueva posición, chicos, no vector, corrijo, una nueva posición, un punto, entonces, este punto, porque están coordenadas homogéneas, ¿cómo saben ustedes que están coordenadas homogéneas? Como lo vimos en la clase anterior, porque tiene X y Z en esta parte, y tiene el W como la cuarta componente en uno, recordamos que las homogéneas tienen uno al final para un punto, y los vectores en homogéneas tienen un cero para representar vector. Entonces, acá ustedes saben que es un punto, es un punto transformado con la matriz y entrega otro punto, que es el punto final. Y esto del color, simplemente para pasar el color que viene, para que se pueda dibujar después en el fragment shader, eso por ahora no importa. Entonces, ahora, hoy día, nosotros vamos, recuerden que existen dos shaders principales con los que trabajamos, que es el vertex, y el fragment. Hoy día vamos a trabajar, no, la verdad, la verdad, hoy día no vamos a trabajar en ninguno, pero lo que sí se hizo fue recibir la matriz y ocuparla aquí. Eso fue lo único que se hizo. Preparar el template, en el fondo, que es, recibimos una matriz que puede venir con transformaciones para hacer, y esas las vamos a aplicar a cada punto que exista en nuestro set de datos. Para cada punto. cada vértice. Ya, entonces, ya chicos, entonces, si ustedes recuerdan la clase, existe una matriz de traslación. ¿Recuerdan? Una matriz de traslación. Entonces, revisemos eso. Yo les quiero presentar, por supuesto, ustedes necesitan el nombre, de cuál es, cómo, cómo haríamos esa matriz de traslación. Entonces, vamos a ocupar GLM, por supuesto. Vamos a ocupar la librería. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Vamos a escribir acá, traslación, y esto lo vamos a dejar ahí para el final, como model view. Es más como terminal eso. Entonces, en traslación vamos a crear una matriz, una mat4, traslación. De hecho, podemos llamarla tenu, t, de traslación. Y esa matriz va a venir, ¿Ok? Esperen un segundo, hay una matriz mat que fue creada más arriba, sí. Esta, recuerden, la vamos a ocupar como de herramienta, la mat. Después les voy a explicar por qué. Entonces, aquí vamos a llevar una función de GLM que se llama, justamente, translate. Y translate, lo que tiene, lo que recibe como template, recibe una matriz como input, recibe el vector de desplazamiento, y entrega como resultado una nueva matriz con el desplazamiento codificado dentro. Entonces, esa matriz que la vamos a pasar como argumento es la matriz identidad, que es como cuando uno pasa la identidad cuando quiere decir que va a hacer una traslación, pero sin traslaciones anteriores acumuladas, como una traslación fresca. Entonces, le pasamos la identidad y le pasamos entonces un VEX3 de GLM, que lo vamos a, por ahora, por ahora, vamos a dejarlo como, como jercodiado, porque estamos recién comenzando. Ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, la Model Matrix, ahora la vamos a construir con T. O sea, va a ser igual a T. Ahí. Entonces, vamos a provocar, de hecho, quiero que me digan ustedes, chicos, ¿qué vamos a provocar en el programa con esto? Explíquenme como más en detalle qué va a provocar la traslación con los argumentos que pusimos. ¿Alguno? Bueno, si no están seguros, veamos, veamos qué va a pasar. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Entonces, se dieron cuenta que hemos trasladado el triángulo de manera fija, de manera fija hacia allá. pero ¿por qué de manera fija? O sea, hay que entender eso bien, porque en cada frame, en cada momento que se despliega el resultado, se está haciendo la transformación y eso es importante entenderlo. La transformación en el paradigma que vamos a programar nosotros en este curso, no va a quedar guardada en la memoria, la transformación. La transformación es como volátil en el fondo. Ustedes hacen una transformación en un frame y al siguiente frame se perdió. Entonces, si ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren mover algo una unidad para adelante en un frame, ya, le hacen más uno. Y después, al siguiente frame, si quieren moverla a dos unidades en vez de una, o sea, digo, si al siguiente frame quieren moverla una unidad más hacia adelante, no tienen que ponerle más uno de nuevo, sino que tienen que ponerle más dos, porque siempre parte del origen. Entonces, como del origen más uno, del origen más dos. Si después quieren otro paso más, del origen más tres. Entonces, por eso es importante porque a veces alguien puede captar la lógica como desde el punto de vista acumulativo, como, ah, ya, ahora lo voy a mover uno más y le pone más uno, ahora lo voy a mover uno más, pone más uno, y de repente se da cuenta que la cuestión no se mueve. Y es por eso. Entonces, ahora, nosotros vamos a provocar movimiento hacia la derecha. ¿Qué tiene usted? Propónganme un poco para que participen. A ver, ¿cómo va a provocar movimiento hacia la derecha? Tienen ideas nomás, si las podemos ir completando entre todos. ¿Se acuerdan un laboratorio pasado que hicimos algo parecido? Que era, eh, ocuparemos entonces una variable. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ocuparemos el X que tenemos en la línea 60. Ese X de la línea 60 ocupémoslo aquí. Ahí. Y de hecho, ocupemos X y Z al tiro. Ahí. ¿Ok? Eh, y por lo tanto, y acá tenemos una parte del código que dice actualizar valor de X y Z. Entonces, actualicemos X y actualicemos en alguna cantidad que sea como fija, como, podríamos llamarlo un DX, como un delta X. Y ese delta X definámoslo arriba. DX, podemos ponerlo como 00, eh, 01. Ahí. 001. Entonces, actualizamos X y veamos qué ocurre. Bueno, hemos provocado ese movimiento hacia la derecha que, la verdad que ya lo habíamos hecho. Pero ahora lo hicimos con matriz. Esa es la gracia. Ustedes se dan cuenta del X y sigue avanzando, sigue avanzando y sigue avanzando. Si no hay, no le hemos puesto ni un toque. Entonces, eh, entonces, eh, podríamos, eh, seguir creando movimiento. Podríamos seguir haciendo el ejercicio, y de hecho, esa es la gracia. Y ahora entonces habría que pensar que deberíamos nosotros estar incluyendo movimiento en Y también. O sea, en algún momento va a ocurrir movimiento en Y. Por ahora Y vale 0. De Y. ¿Cierto? Y podemos ponerle 0, 0, 1 también. ¿Ok? Entonces, movimiento en Y. Y si nosotros ejecutamos, se está yendo en diagonal. Ahora, claro, nosotros no queríamos eso. Porque nosotros queríamos que se mueva como un cuadrado. Entonces, eh, ¿cómo podríamos solucionar esto? Para que se mueva en X primero, después se mueva hacia arriba en Y, después hacia la izquierda en X, después hacia abajo en Y, y después hacia la derecha en X, y ahí se repite el ciclo. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Alguna idea? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Propongan un idea? ¿Algo para partir? A ver. ¿Con un IF? Ya, pero, ya, a ver. Elabora un poco más, Diego. A ver. ¿Cómo sería lo, lo más importante? La condición del IF. ¿Qué sería? Vamos a incrementar. Podríamos pensar primero en el, ¿qué pasaría cuando, porque nosotros vamos a ejecutar esto? Y lo primero que va a pasar es que, va a chocar con el muro derecho. Claro. Parecía ser que el IF es parte de un diseño más amplio. Parecía ser que tenemos que como que activar y desactivar las aceleraciones, los desplazamientos. ¿Qué pasaría si de pronto hay varias maneras de hacerlo? ¿Ok? Así que si se les ocurrió otra forma, insistan con eso también, se quedan en sus casas y vean a qué llegan. Yo le voy a proponer una. Una que sería basada en lo siguiente. Sería poner otro float. ¿Ok? Que sería la dirección en X. Llamémoslo XDIR mejor. Ahí. Y una dirección en Y. YDIR. ¿Ok? Que la vamos a poner en cero. La de Y. Porque queremos que al comienzo, X sí queda activado. Y Y queda desactivado. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esos dos coeficientes? Podemos usarlos acá. Entonces le ponemos XDIR. Y DIR. ¿Ok? O sea, ahora vamos a ejecutar de nuevo. Ya, y por lo menos ahora regresamos al problema anterior. Ya no estamos tan... No tenemos un problema dentro de otro problema. Es el que tenemos el problema original. Entonces, ahora... Lo que pasa, sí, es que tenemos que ver cuando choca. Y cuando choque, tenemos que... Cuando choque, de hecho, tenemos que desactivar X y activar Y. ¿Ok? Entonces, pareciera ser que vamos a tener que hacer un juego ahí con los valores. Podríamos hacer una función que se llame UPDATE. Crear una función. UPDATEDIR. Actualizar las direcciones. Cuando algunas se van a volver cero. Otra uno. Pueden cambiar. Y lo que vamos a pasar. Vamos a pasar XDIR. Y vamos a pasar YDIR por referencia. Cosa de que queden modificados. Así es que tienen que modificar. Y vamos a pasar las coordenadas. Estamos pasando Z igual solamente por formalidad. Entonces, esta función la vamos a escribir arriba. Recuerden que esto ya es como libertad al programa ahora. O sea... Hay tantas maneras de hacerlo. Esta es una. Entonces... VOID, UPDATE, DIRS. Entonces vamos a recibir un float como referencia. Vamos a recibir un float como referencia también. Vamos a recibir un float normal como valor. Y float como valor. Y acá adentro, entonces, deberíamos preguntar, ¿cierto? Supongamos que... A ver. Aquí quiero que ustedes participen. Entonces, supongamos... Supongamos que ubicamos el límite en... Como que la muralla está a distancia 0.7. Una muralla vertical. Cosa de que cuando choque ahí, se vaya para arriba. ¿Cómo haríamos esa lógica? La primera lógica nomás. La primera muralla. Ahí, más o menos, ya entra en juego lo que Diego quizás tiene en mente. Lo que Diego estaba tratando de decir. Pero, ¿quién más? A ver quién quiere aportar aquí. Ya, a ver. A ver, Álvaro dice algo que podríamos utilizar. A ver. Pero, Pavo, tengo que ver si lo... Vamos a tener que ver algunas cosas ahí. Unos cuidados que hay que tener. Entonces, si... Si X... ¿Ok? Es... Yo lo voy a notar primero tal cual como lo componen. Lo que sí voy a poner 0.7, ¿ah? Porque si no el triángulo como que se va a... Se va a salir la mitad del triángulo. Entonces, voy a poner como 0.7 para que se alcance a ver entero. Más o menos al ojo, ¿no? Eso es como al ojo. No había manera de saber que era 0.7. Entonces, a ver. ¿Cómo sería? Álvaro, a ver si puede seguir la idea. ¿Es eso nomás o falta algo más? ¿Sí? Podemos hacerlo con 1 incluso. Vamos a partir. Como para que quede más claro. Si X es igual a 1. ¿Qué pasa si X es igual a 1? Álvaro. Está en el límite. Entonces, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué haríamos para cambiar? Para que deje de moverse en... Ahora, ¿cómo podríamos hacer para que deje de avanzar en X? ¿Qué habría que hacer? Porque eso es lo primero que queremos. Que deje de avanzar en X. Yo creo que te refieres al X div, Diego. Ahí sí te diría que sí. Si te estuvieras refiriendo a este. ¿Qué es el coeficiente? Porque el de X es de X nomás. ¿Cierto? Ya. Entonces, haríamos que X div es igual a 0. Y si dejamos en 0, o sea, dejar de mover. ¿Qué tendríamos que activar? Hemos desactivado el factor en X. ¿Qué vamos a activar? Activamos el Y. Entonces, idir igual a 1.0. Ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A ver. Aquí me equivoqué. Ahí. Recuerden que ahí hay que ponerle el asterisco en los temas de que está pasado por referencia. Entonces lo ejecutamos. Veamos qué va a pasar. No pasó nada. No pasó nada. ¿Alguien tiene alguna explicación a eso? Paranormal, ¿qué pasó? ¿Algo? Y aquí lo que pasó fue algo que es bastante informático. La razón. No es muy teórica, digamos. Para nada teórica. O sea, esto en teoría, eso en teoría está bien. Eso. Pero en computación, nosotros no podemos comparar los floats con igualdad. Porque no, la mitad de las veces no van a dar, aunque sea lo que uno quería ver. No van a cumplir. Entonces uno tiene que ver desigualdades con los floats. Mayor, mayor o mayor o igual. O menor o menor o igual. Pero eviten, eviten, en el 99.9% de las veces, van a tener que evitar el igual, el igual, igual entre dos floats. Porque les va a dar puros comportamientos erróneos en el resultado. En cualquier cosa. Digo, esto se los digo como programación a nivel total. No solamente en este curso. Entonces tenemos que poner mayor, por lo visto. A ver qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí. Ahí cambió. Perfecto. Ok. Esperen un segundo. Se me desapareció el chat. Ya. Súper. Estamos bien ahí. Ahora, tendríamos que ver entonces... Ah, sí. Podríamos bajarle a 0.7. Ya. Ahí. O de hecho, podríamos hacer... Podríamos hacer un define acá. Como más elegante. Ahí. Xlin. 0.7. Otro define. Ylin. 0.7. Entonces, si en algún momento cambiamos opinión, vamos a tener que cambiar dos valores nomás, en vez de como 10 o 12. Pues aquí lo ponemos Xlin. Ahí. Ok. Ya. Entonces ahora debería verse un poco más entero el término, cuando cambia. Ahí. Perfecto. Ese FG que me sale... Disculpen, es que se me cambia el focus. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre esto. Que se va para arriba, y se va para arriba, y se va para arriba. Entonces, ya. ¿Cuál sería la... Entonces, la lógica, a ver... Hacer lo mismo para el I. Ok. Suponemos copiar este fragmento código, ponerlo acá, y poner si es que I. Si es que I es mayor al I límite. Ocupemos el Ilin. Y si es que pasa eso, entonces, ¿cómo quedan acá las activaciones y desactivaciones? ¿Qué haríamos? Bueno, el I claramente lo vamos a desactivar, ¿cierto? Pero el X... ¿Qué vamos a hacer con el X? Menos 1. Correcto. A ver. Vamos a ver de nuevo. Bien. Y ahora, entonces... ¿Qué harían ahora? Ahora que ya está acomodando un poco la vuelta. ¿De qué nos tendríamos que fijar ahora? ¿Qué caso? Ya, a ver. Probemos eso. ¿Qué? 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 Si X es menor... Claro, esto en el fondo es como... Si X se está pasando del lado izquierdo. En palabras... En vocabulario humano, ¿cierto? Si X se pasó del lado izquierdo. Si X se pasó del lado arriba. Si X se pasó del lado derecho. Entonces, ahí nos encargamos de cubrir cada muralla. Y acá desactivamos X correctamente. Y acá pondríamos menos 1, ¿cierto? Ya ustedes van siguiendo la idea. Vamos a ver qué pasa. Tenemos eso. Y ahí bajó. Perfecto. Y ahora nos queda el último caso. Último caso sería... Análogo. Ya. Creo que ustedes, habiendo ya descubierto los primeros dos, ya empiezan a entender lo que hay que hacer. Pues aquí, cuando... Cuando llegamos al límite de abajo, ¿cierto? Por supuesto que vamos a poner... Queremos irnos a la derecha. Y acá queremos desactivar. Y... Y ahí volvemos como a la condición inicial en el fondo. Implícitamente. Así como por el proceso, ¿no? Y esto debería estar funcionando. A ver. Ahí están dando. Súper. Ah, no. Ahí se pasó. Vamos a ver ahí por qué se pasó. A ver. Sí. Se pasó. Vamos a ver por qué. ¿Por qué creen que se puede haber pasado? Está como listo para que funcione, ¿eh? Fue como lamentable el último que pasó. Pero ¿qué puede haber pasado? ¿Qué creen que hubo haber pasado? Fíjense en los print de abajo. De hecho, vamos al momento. Vamos al momento en que... Dijimos, tengo uno de nuevo, ¿eh? Y ahí va avanzando. Va avanzando. Avanzando. Y vamos a cerrarlo un poco cuando se pase. Ahí. Vamos a cerrar. Entonces se pasó. Y por ahí. Estábamos bien, estábamos bien. Y llegó acá. Fíjense. Llegó aquí. Ahí ya se pasó. Se pasó el X. Se pasó el X. Se pasó el X. Hay que resetear el X y Y. No va tanto por ahí. No va tanto por ahí. No va por ahí, de hecho. No hay problema con el tema de resetear o no. Nos faltó algo. Lo que pasó, fíjense ahí en ese momento. En ese momento, tanto el X como el Y están pasados. ¿Ok? Y si están pasados, entonces podría entrar en más de un IF. En una pasada de la función, podría estar entrando en más de uno. Entonces, nosotros queremos que entre en uno solo. Porque si va a entrar en más de uno, pueden producirse combinaciones de efectos que no tenemos el control de su obra. Entonces, pareciera ser que algo así podría funcionar. Ahí. Uno solo. Va a entrar a uno de los IF. Ningún otro más. Vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estemos en ese caso, que tanto X como Y están pasados. Gracias al orden de nuestro código, va a entrar primero el del X. Y va a provocar este cambio. Y debería mover. Va a mover. Va a alcanzar a mover una vez el triángulo. Y cuando lo mueva, Va entonces a poder seguir avanzando en esa dirección. De hecho, voy a volver a entrar acá. Porque X va a seguir pasado. Debería funcionar. Veamos. Lo que sí, voy a cambiar el de X y el de Y. Para que ande un poco más rápido. A ver. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a duplicar la velocidad. Ahí. No, se pasó tan bien. A ver. Se pasó tan bien. Ya. Entonces, ahí entramos en un terreno. Entramos en un terreno. Yo pensé que quizás no iba a ser necesario, chicos. Pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Que es, vamos a tener que ver nuestras condiciones. Estas condiciones de acá vamos a tener que verlas en el viendo el par. El par XY. No viendo solamente una. Porque al ver una, queda ambivo. Y al dejar esta ambigüedad, se gatillan cosas que no queremos. ¿Ok? Entonces, tenemos que poner que X el de hecho, este es lado derecho. Lado derecho. Lado derecho tiene una una cosa bien clara. ¿Cómo vale X y cómo vale Y? En cuanto a desigualdades. ¿Cómo valen? X es mayor a X-Lin. ¿Y qué va a pasar con Y? ¿Cómo es Y? ¿En cuanto a desigualdades con los bordes? Y va a estar dentro del rango. Correcto. Entonces, Y dentro de Y-Lin. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el siguiente. Este sería lado top. ¿Ok? Lado de arriba. Entonces, Y está pasado. ¿Ok? Y acá hay algo importante. Cuando cuando este lado se active, ¿Ok? vamos a tener que fijarnos en el momento de activación. Es el momento de activarse. El momento de activación. Entonces, en el momento que se active, van a estar los dos pasados. Tanto X. De hecho, pongámoslo, alineamos esto como en el mismo modo. Tanto X como Y van a estar pasados. Porque va a venir del lado derecho. Esto tiene que ver un poco el orden temporal de las cosas. Y después, cuando toquemos el lado vamos a ir a... Ya, sigamos. Cuando después toquemos el lado izquierdo, ¿Ok? Entonces, X, por supuesto que está pasado. Y Y está pasado también. ¿Ven? Esto era Y. Ahí. Y también está pasado. ¿Ok? Cuando se activa el lado izquierdo. Y después, cuando se active el lado de abajo, lado abajo, el bottom ahí, entonces X, ¿Qué va a pasar? Va a estar pasado. Ahí. Y ¿Sí? Ahí. X-Line. Hay que ocupar X-Line. Ahí. Y Y va a estar también pasado. Entonces, estamos como viendo el caso preciso que se tiene que gatillar. Y no, y no como por separado donde podrían producirse coincidencias derrotantes. A ver, vamos a ver si esto produjo alguna alguna ayuda. El hecho de hacer eso. Ahí sí. Que ahí ya dimos la vuelta. Que ahí quedó claro. Entonces, esta última parte, si es que no se entendió muy bien, o sea, yo creo que se entendió. Yo creo que se entendió. De eso no hay duda. Yo creo que lo entendieron. El tema está en entender por qué el otro fallaba. ¿No es cierto? El otro que parecía que iba a funcionar igual. Lo que teníamos antes. Eso es más complejo. Porque tienen que empezar a ver como el detalle al momento que se gatilla un cambio. Van a ver como que se empiezan a pelear. Se pelean los gatillamientos incluso cuando pusimos el SIF. Ya chicos, entonces, bueno, eso. ¿Ok? Eso. Eso con respecto al primer ejercicio que era probablemente, yo creo que en realidad era más complejo que los otros. Y para terminar, vamos a alcanzar a terminar, yo creo, dentro de 10 minutos, más o menos, 10, 15 minutos, el 2 y el 3. Y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ahora, el 2, ¿qué habría que hacer en el 2? A ver, en el 2 queremos, entonces, habíamos puesto traslación. Ahora pongamos escalado, ¿cierto? ¿Qué decía el ejercicio? ¿Qué decía el ejercicio? Agrandar y achicar el triángulo suavemente. ¿Ok? Hay como una especie de, como si estuviera como respirando el triángulo. Entonces, trabajemos en esa solución. Sale súper rápido. Hace lo siguiente. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos un vector acá, arriba, en la, bueno, en esta, por aquí, antes del loop, que se llama svec. Supongamos que lo hemos creado ahora, porque hasta antes no era tan útil, pero estaba pensado para eso. y está en 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, ese vector lo vamos a utilizar acá. ¿Ok? Lo vamos a usar acá para hacer un escalado. Entonces, da lo mismo valor que tenga antes. Lo importante es que ahora lo vamos a cambiar. Entonces, svec va a ser igual a glm, ¿Ok? dec 3 y acá necesito ideas de cómo podrían hacer que algo, ya bueno, primero que todo, les tengo que contar que el escalado es como factor en X, factor en Y, factor en Z. Así ustedes escalan o achican algo. Entonces, si ese factor es mayor a 1, se agranda en ese factor. Si ustedes ponen 2, por ejemplo, 2 en X, lo van a estirar para que quede el doble de largo, como estirado, como si fuera un chicle. Ustedes le ponen 0,5, es como que lo estén encogiendo a la mitad en el eje que hayan escogido. Y así. ¿Qué se les ocurre para hacer el escalado? ¿Alguna idea? Para que vaya agrandándose achicando. Yo les propongo partir con algo. Vamos a partir con una variable S que va a partir en 0. y va a ser una especie como de número continuo que va subiendo. Y de hecho lo vamos a actualizar acá. Vamos a poner S más igual y lo vamos a poner un valor arbitrario al tido, no va a dejar codiado. Si va a ser el único lugar donde va a estar ese valor, ahí. S, S va a ir aumentando. Entonces, S, S la gracia es que lo podríamos ocupar para hacer algo aquí interesante. De hecho, siendo bien concreto, nosotros podemos hacer S, S y S. O sea, como que estamos poniendo ese mismo valor que va a haber ahí. Pero, claro, no es llegar y probar. Fíjense, si nosotros pensé algo pasó acá. Vamos a ver. Creo que es el punto y comando. A ver. Y ahí sí. Si nosotros lo ejecutamos, no ha pasado nada. Todavía no ha pasado nada interesante. importante. ¿Por qué? Porque hemos hecho un puro vector. Tenemos que ocupar, hacer nuestra matriz de escalado. Igual como hicimos nuestra matriz de traslación. Entonces, GLM, MAT4, la vamos a llamar S, de escalado, como Scale. Y vamos a llamar GLM Scale. Justamente existe esta función. Vamos a ocupar nuestra matriz de identidad porque no queremos acumular nuestra operación con nada previo. y le vamos a pasar el vector Sbec como parámetro. También pudimos haber creado el vector AIA al vuelo con esto, con el constructor GLMbec3. También se puede, no hay problema. Como lo hicimos acá. Ya, ahí. Hemos creado nuestra matriz S, pero ¿dónde faltaría incluirla? La S. Pregunta, sí. ¿Se está pasando aquí o no se está pasando? ¿Se está pasando el shader o no? ¿Qué faltaría para pasar para pasarle al shader? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que juntarla, tenemos que integrarla a la model matrix. Y para eso tenemos que juntar S con T. Tenemos que multiplicarla. Esto es producto de matrices. Está soportado con la librería, así que no hay problema. Llegamos y lo ocupamos. Estamos multiplicando una matriz con otra matriz. Justo como lo vimos en la clase, ¿se acuerdan? En donde una acumulación de operaciones se iba a hacer de derecha a izquierda. Así. Entonces, en el fondo, la acumulación de transformaciones tienen que verlo como T1. Bueno, voy a llamar así como Tn por Tn-1 por T2 por T1. Así es una acumulación de... Y este es como T final. O en realidad como la ModelView. Ahí. Todas las transformaciones acumuladas. Esas son transformaciones, por supuesto. No es que me refiera a la traslación, por eso le voy a cambiar mejor el nombre, porque no se confunda. Ahí. Todas las matrices. Entonces, acá está como la M1 y la M2. Dos transformaciones que hemos aplicado. Quedan integradas como un resultado matricial. Y vamos a seguir pasando una matriz. Esa es la gracia. Entonces, enviamos y ¿qué va a pasar? Quedan las coas, ¿cierto? Quedan las coas, ¿por qué? Porque estamos trasladando y luego escalando. Y al hacer eso, el triángulo se nos va como de órbita, se nos sale. Entonces, recuerden, acá donde ustedes van a ver, o sea, están viendo siendo testigos, ¿cierto? De que el producto matrices no es conmutativo. ¿Ok? Y de hecho ahí vemos otro comportamiento donde el triángulo cada vez se está haciendo más grande. De hecho, fíjense en la escala. 20 veces mayor. De hecho, ahora vemos simplemente un trocito del triángulo. Está tan grande que ya no vemos nada. Entonces, ideas. ¿Cómo podríamos controlar eso? Ahora estamos escalando, luego trasladando. Y eso pareciera ser que está funcionando. Nos queda nomás cómo controlar el escalado. El escalado que estamos haciendo aquí, que se nos descontrola. ¿Alguna idea basada en las matemáticas? ¿Eso de ahí? ¿Algo? ¿Cómo podemos hacer oscilar? ¿Oscilar algo? ¿Con qué recurso? Eso, eso, lo que contesta Tamara me me gusta esa respuesta. ¿Cierto? Con funciones trigonométricas. Entonces, podemos aplicar un seno de ese. Podemos aplicar un seno también acá si queremos también llevarlo como al unísono. O podemos aplicar un coseno de hecho también. No hay ningún problema. Ahora, y en realidad en z, en realidad como que no vamos a hacer nada en z. Entonces, en realidad en z era un 1. Vamos a ver qué pasa. Bueno, algo está pasando. ¿No es cierto? ¿Cuál sería el problema que está pasando ahora? ¿Cuál es el rango de seno y coseno? ¿Entre qué valores oscilan? ¿Sí? Pero ¿entre qué valores oscilan? ¿Cuáles son sus topes que tienen? Menos 1 y 1. Y el escalado funciona entre 0 y 1. ¿Qué podríamos hacer como solución fácil? ¿Sí? ¿Sí? Eso. Correcto. Bien, Tamara. Entonces, aplicamos un un FAPS. Ya, FAPS es la versión float nomás de valor absoluto. Y bien, bien Diego también. Y ahora vamos a ver. Lancémoslo o no. Ahí sí. ¿Cierto? Está bailando. Entonces, estamos súper bien. De hecho, está listo. ¿Ok? Pregunta solucionada. Lo logramos. Y bueno, importante, ¿Sí? Importante esto. El orden de las operaciones, fíjense. No es lo mismo trasladar y luego escalar que escalar y luego trasladar. Y lo mismo con la rotación. Entonces, de hecho, la última pregunta, la 3 que vamos a revisar, es cómo rotar el triángulo alrededor del eje Z. O sea, en el fondo, que gire como, para nuestro punto de vista, que gire como un disco. Entonces, vamos a ver eso. Y con eso terminamos hoy día. Entonces, sería rotación. ¿Ok? Y la rotación la vamos a hacer con una matriz inmediatamente. Entonces, glm más 4, la vamos a llamar r, y vamos a llamar glm nuestra función rotate. Donde vamos a pasar una identidad para partir. Vamos a pasar, fíjense, tenemos un valor r aquí que estaba medio oculto, medio como preparado, ¿Cierto? Esto es como los, como los programas de cocina, ¿Cierto? Que uno tiene como, cocina tiene como cosas hechas de antes. Esto es lo que está cocinado de antes, que es este r, igual cero. Entonces, ese r, lo vamos a poner aquí, vamos a ocuparlo, porque en realidad vamos a hacer, aquí la rotación es fácil, porque si nos pasamos, es cíclico, da lo mismo. ¿Cierto? El único problema ocurriría como, luego de varios minutos o horas, cuando haga overflow la variable, pero eso no importa tanto, para este efecto. y es fácil de solucionar también. Entonces, le vamos a pasar el r así nomás, como un carrépalo, y vamos a, y tenemos que pasar como tercer argumento, el vector donde está el eje de rotación. el eje de rotación es solo Z, entonces, es cero en X, cero en Z, y uno, o sea, cero en Y, y uno en Z. Entonces, estamos rotando alrededor del eje Z, como si fuese, como si fuese, como un palo, que pasa por el eje Z, y el triángulo fuera como, como que está ensartado, entonces, lo vamos a girar. Y el R, por supuesto que el R tenemos que actualizarlo. Entonces, el R le vamos a hacer lo mismo, un crecimiento. Podría ser ahí. Eso. ¿Estamos listos o faltaría algo? ¿Qué creen? ¿Estamos listos? ¿Lo vamos a ver rotar o no? ¿Qué dicen? ¿O nos falta algo? ¿Cómo está la Model View? ¿La Model Matrix? Aquí nos falta algo. Ahí. Ya. Entonces, vamos a incluir la rotación por R, por la matriz R que acabamos de crear, de rotación. Entonces, estamos rotando, estamos escalando, estamos trasladando. Fíjense, bastante, bastante modular, bastante cómodo trabajar así. Vamos a lanzar. Y efectivamente, estamos rotando. ¿Ok? Y estamos listos. Entonces, tenemos, de hecho, tenemos como el, tenemos incluso, o sea, incluso de sorpresa, les digo que, además, hicimos la 4. ¿Ok? Desde el inicio que lo hicimos pensando que todo iba a ocurrir al mismo tiempo. Así que, hemos hecho la 1, la 2, la 3, la 4, y la 5, que queda pendiente, va a quedar pendiente, dice, vea la forma de usar la interacción por teclado para controlar las transformaciones 1, 2 y 3. Entonces, en el fondo es como tener una tecla, por ejemplo, tener la tecla T, no, o la 1, 2 y 3, algo más cómodo, 1, 2 y 3 para decir como traslación, rotación, escalado, rotación. Entonces, uno la aprieta y por el tiempo que esté apretada va a ser por el tiempo que va a estar actuando esa transformación. Entonces, uno las tiene como por separado. Ya, esa última actividad ustedes la van a ver en Ayuantía con Rodrigo el miércoles en la tarde. ¿Ya chicos? Y, y ahora solo queda preguntarles si tienen alguna duda que les haya quedado de lo de hoy. Pero, si no, estamos listos, estamos listos. Y recuerden, lo que vieron hoy día es súper importante porque ustedes han aprendido a manipular geometría de manera, ocupando álgebra lineal y de la manera correcta en que se hace en computación gráfica. O sea, esta es la manera correcta en donde uno puede transformar mallas gigantes de triángulos, no hay ningún problema. Y es modularizando las operaciones y aprendiendo a cómo combinarlas. Entonces, si quieren probar de tarea o en realidad de curiosidad, prueben qué pasa si cambian el orden de estas cosas y vean lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, el orden importa también. Van a notar ustedes que por lo general la rotación y escalado van a estar a la derecha de lo que es una traslación si queremos que pase en, si queremos que la rotación y el escalado sean como locales al objeto. Pero si de lo contrario se va a producir otro efecto. de hecho, de hecho, claro, de hecho, si nosotros ponemos R, bueno, y lo otro es que ustedes pueden multiplicar varias veces. No hay por qué ocupar como una vez, una vez no más una. ¿Ya? Estos son matrices. Si nosotros lo ocupamos así, lo que pasaría sería un efecto como de órbita. Pero que no sé si se va a apreciar mucho. Ahí está. ¿Se fijan? Está orbitando. Traten de entender por qué orbita, por qué orbita ahí y por qué no orbita cuando lo teníamos en la otra mano. Ya, chicos, estamos listos. Yo igual les voy a juntar esto que hicimos y como aviso, este es un aviso importante que vamos a tener nuestra prueba número uno, que es la prueba teórica, la única prueba teórica que vamos a tener. La vamos a tener, les digo al tiro, cuándo va a ser. Va a ser el viernes que sigue y va a ser bien breve. Va a ser teórica, de hecho, me pueden contestar, de hecho, quizás les pida que me contesten una hoja de papel y me manden una foto. Honestamente. ¿Ya? Una foto con buena iluminación, bien legible y creo que así va a ser la prueba. Porque las otras van a ser de programación. Y esa va a ser la única prueba de desarrollo, así como más a la antigua. ¿Ya chicos? ¿Quién entra para esa prueba? Ya, buena pregunta. ¿Vamos a tener que calcular cosas? En esa prueba, si hubiese que calcular algo, serían cosas más algebraicas o más simbólicas. En ningún caso les voy a pedir algo que requieran sacar la calculadora y hacer cálculos con números enormes ni nada de eso. Ni calcular multiplicaciones con valores con decimales. Olvídense de todo eso. ¿Ya? Eso no va a ocurrir. Pero sí podría haber algo medio algebraico que podría ser variable, o sea, símbolo, me refiero, sin evaluar numéricamente. ¿Ya? Podría haber eso. y quizás si hubiese un ejemplo numérico va a ser con valores súper sencillos que se pudiesen hacer incluso a mano. ¿Ok? Así cosas que... Ya, y eso. Ya, entonces eso con la prueba. En la prueba entra principalmente principalmente entran las transformaciones. Pero entra de aquí para atrás. ¿Ok? Pero el fuerte están las transformaciones más algunas preguntas conceptuales de lo que hemos visto en todas estas clases. ¿Ok? Si ustedes revisan tienen todos los videos de las clases, tienen todo el material, así que tienen todo para estudiar. Ya. Entonces eso. Voy a dejar igual escrito acá. Prueba 1. Entonces, viernes 8. 5 media P. Ya. Y ahora lo que me preguntaban del... de la entrega del proyecto. Sí, la entrega del proyecto va a ser la semana que le sigue al 13. Porque era de receso. Es verdad. Así que... Avance de proyecto lo vamos a poner igual. Avance de proyecto 2. Sería miércoles. A ver, esto es... ¿Qué día cae? Miércoles 20. ¿Ok? 20 de octubre. Ahí va a ser el... la presentación del avance en una forma... de la misma manera que fue... o sea, la misma idea. Como cada grupo presenta su avance de proyecto. Y... bueno, trabajen nomás, chicos. Trabajen en eso, ¿ya? Importante. Ya, eso. Si no quedan más preguntas, estamos listos. Ya, que tengan buen fin de semana. ¿Qué tal, profe? Que estén muy bien. Ya, igualmente. Chao, chao. 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 Chao.